Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de enfermeras. Vamos a hablar de algo que veremos en el capítulo 122. Pero antes hablemos de lo que pasó en el proyecto de María Clara, pues en la junta Carlos se opuso a la aprobación de este proyecto, pues para él no era nada viable. Luego de ello, se reunieron en el apartamento de María Clara a discutir sobre el proyecto, ellos dos junticos, pero no pasó absolutamente nada como muchos estábamos pensando. Pues parece que María Clara convenció a Carlos, pues Carlos para el próximo capítulo le dirá a Victoria que va a aplazar el pabellón de cirugía plástica para ayudar a María Clara con su proyecto. Esto dejó muy confundida a Victoria, pues le responde que cómo así que de un día para otro dice que no apoya el proyecto y a otro día sí. Por otro lado, María Clara pone en su lugar a Janet, pues llegó con ínfulas de grandeza a dar órdenes que no le corresponden al Santa Rosa y a indisponer a sus compañeras de trabajo. María Clara le dejará muy claro que ella es la jefe y que tiene que hacer lo que ella diga. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Coméntenme, por supuesto, en la parecita de los comentarios. Besos.